Para mí ha tenido una carga incluso bastante personal y emocional, porque yo vengo de tener empresa propia y mi ejemplo fue todo lo contrario a lo que he estado viendo aquí. Podríamos decir que fue un fracaso en la internacionalización, con lo cual he podido valorar cosas que evidentemente creo que podría haber hecho, no lo hice en mi propia empresa. Una de las cosas que he hecho al final, cuando estuve preparando el trabajo, es sacarme una lista de conclusiones y eso que son unas reflexiones que son para compartirlas.